Bueno, seguimos con la parte, no te olvido a que parte sea, pero es la continuación, las invocaciones, vamos a comprar en este momento, me parece que era un booster aquí, ya lo perdí, ¿qué es esto por cierto? Esto es de que son uno por cuenta, imagino que iré por estas tres, son 500, sí, bien, y vamos a abrir otros 20, bueno, estas cosas son irrelevantes, pero pues ahí están. Vamos a empezar con las invocaciones, siguiendo buscando la Expresso Cookie, entonces seguimos en el mismo día, cuando se pone así medio maniaca nunca sale nada. Bueno, hasta el momento no, no sé qué significará la maniaca de ahí. Bueno, este ya lo tenía, pero pues se puede mejorar, supongo que hasta los dos raros con más estrellas hacen valer más que un épico. Ok. Eso sí es medio basura. Sí, el primer tiro sí estuvo medio para el perro, definitivamente. Vamos por la segunda parte, a ver si ahora sí nos sale la Brujita Feliz. Ah, eso es. La Brujita Feliz indica cosas buenas. ¿Qué nos va a salir? Espero que sea una bruja completa. Ah, creo que no lo tenía tampoco. Dark Shoke Cookie. No sé qué tan bueno sea. Ok, aquí tenemos al Expresso Cookie ya subida de nivel. Tampoco lo tenía. Tampoco lo tenía. Ok. ¿Cómo? ¿Dónde salió? Este está cool. Vamos a checar galletas. Y vamos a mejorar la Cookie. Va a subir un poquito más de 100 puntos, lo cual está cool. No me gusta mucho este personaje, para ser franco no me parece tan cool. Pero a lo mejor estoy equivocado y sí lo está. Pues es de daño, ¿no? O sea, ¿qué podría tener de daño? No. Buff, no. Crit persiste. Su, su, su. No. No, pues aquí dicen la rareza, todos son raras. Bueno. Vamos a este personaje que ya subió y tenemos... ¿Dónde está el personaje que acabo de sacar? A ver si me faltan bastantitos, ¿no? Este. No tengo idea si será un buen personaje, pero ahorita veré. No sé qué hace. Ok. Y este es el topo. Es que siento que más me interesa que sean escudos que atacantes, tal cual. Mmm. No, creo que no. Esto definitivamente no vale la pena. Este... Pues no, no. Es algo un poco cool. Pero bueno.